Pablero Gordillo. Con la venia de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados, el Partido del Trabajo posicionará los dos dictámenes ya que se refieren a vivienda y a reformar leyes del Infonavit. También quiero decir en esta tribuna que el Partido del Trabajo votó en contra de la ley laboral porque consideramos que era una ley lacerante para los trabajadores. Y hoy, con esta ley, con esta aprobación de este dictamen, que estamos a favor, se trata de enderezar entuertos, es decir, reconocer a los subcontratados, a los que nosotros nos opusimos tajantemente de las outsourcing. De manera histórica, nuestro grupo parlamentario se ha manifestado a favor de conseguir todas y cada una de aquellas prestaciones de las que son sujetos por derecho los trabajadores. El asegurar que cada trabajador cuente mínimamente con su servicio de salud, de su pago o remuneración digna, acorde a las labores que desempeña y una vivienda para su familia, son temas que en definitiva no están sujetos a discusión o negociación alguna por ser un derecho adquirido como conquistas laborales. En este sentido, la hoy vigente ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores no cuenta con los mecanismos legales que permitan hacer que las empresas con carácter de responsable, solidario y sujeto obligado, otorguen la prestación de crédito para vivienda como una prestación para sus trabajadores. El propósito de este dictamen, mediante su adición del artículo 29 bis a la ley en comento, es dotar al Instituto de todas las formas legales y de los elementos informativos para que fiscalmente se logren dar garantías de comprobación a favor de los trabajadores. De esta manera, será posible obligar a los intermediarios y patrones subcontratados o contratistas a enterar de los contratos de servicios prestados a otras empresas, pero también abre toda posibilidad para imponerle las obligaciones relativas al pago de aportaciones al Fondo Nacional de Vivienda de los Trabajadores. Compañeras y compañeros diputados, la finalidad de la Comisión de Vivienda frente a este tema tiene que ver con homologar aquellos requisitos que previstos en la Ley Federal del Trabajo durante el proceso de discusión de la reforma laboral no coinciden aún con las previsiones para el fortalecimiento de los derechos laborales de los trabajadores. Este es el caso de una medida que permite sistematizar la información a detalle de los tiempos, modalidades y tipo de labor que realice cada trabajador para lograr integrarla bajo los mecanismos de fiscalización correspondiente y que finalmente estos puedan reflejar lo reportado en el Fondo de Aportaciones de la Parte Patronal. Definitivamente, la interrupción de las aportaciones para los efectos de créditos de interés social otorgados por el Infonavit, así como de la pérdida de tiempo o el incumplimiento de puntuaciones en perjuicio de los trabajadores, dejará de ser un lastre y la entrega de la prestación de entrega de viviendas podrá hacerse cumplir incluso dando atención a los trabajadores quienes estén bajo un régimen de contractual como el outsourcing. Con las inclusiones aquí propuestas, se flexibilizan los requisitos para que esta prestación esté al alcance de todos los trabajadores adscritos bajo las condiciones de entrega de prestaciones del Instituto. Por esas razones, el grupo parlamentario votará a favor de este dictamen. Por otra parte, en lo que corresponde a la reforma del artículo 43, nosotros nada más concretamente se plantea la posibilidad de que todo trabajador pueda utilizar el dinero o no, si esta es su decisión, para amortizar parte del pago para la adquisición de una vivienda o bien destinarlos a reducir el saldo insoluto del crédito. Para el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, lo ideal en este esquema propuesto por la Comisión es que este dictamen prevalezca la propia decisión del trabajador y que dé la certeza jurídica para evitar que el Estado, a través del Instituto, por ejemplo, disponga de los ahorros de las personas para otros fines distintos a los del fondo. Es necesario que estas modificaciones garanticen que la voluntad del trabajador sea respetada para así evitar en un futuro posible pleitos legales que incluso puedan orillar a una institución a reconocer sus errores y devolver a los trabajadores lo que les pertenece, como lo fue en su momento. Decreto emitido por el anterior titular de la Administración mismo que oficializa la devolución de los fondos de vivienda del Infonavit desde 2011. Por las consideraciones antes expuestas, votaremos a favor del presente dictamen. Es cuanto, diputado presidente. Gracias. Muchas gracias, diputado.